Los costos incalculables le llamabas, porque me encuentro en una situación ahorita similar en la que creo yo que gran parte de mi año actual va a ser en Ciudad de México y el año pasado al sumergirme mucho en el trabajo de este podcast, siento que descuide mucho también mi vida personal y me tocó un acontecimiento puntual que como que me hizo empezar a evaluar qué tanto tiempo le quiero dedicar a mi parte profesional y qué tantas cosas pierdes personalmente hablando. Cuando haces eso, porque te venden mucho la idea y más más creo yo cuando estás en tus veintes ya entrándole a los treintas de que güey, pélate, pélate, pélate estos tres, cuatro años de tu vida para que en los treinta entres un poquito más calmado y puedas disfrutar las cosas, pero quién te garantiza que las personas cercanas van a estar ahí contigo para precisamente que puedas disfrutar y de repente, no sé, como que me entró y me acordé mucho cuando me pasó el capítulo que grabamos y nada, te quería nada más preguntar cómo vas con ese tema. Pues es algo que claramente tienes que reflexionar, yo te pongo un ejemplo que creo que queda muy bien con lo que acabas de decir, yo hablaba mucho, hoy creo que generacionalmente, Robert, los considerados millennials, me encuentro muchos que estamos con esta decisión si queremos o no queremos formar una familia, por ejemplo, si queremos tener o no tener hijos, ¿eso es algo que tú, una decisión que tú tienes tomada, por ejemplo, o no? No, no lo tengo tomada. Yo no tengo tomada la decisión al cien por ciento, hoy te puedo decir que sí, hoy estoy mucho más al sí que hace algunos años donde estaba el no, pero de alguna manera es una decisión que vas prolongando. O sea, yo lo tengo como un sí, pero nunca lo aterrizas en cuando, güey. Ahí estamos, estamos parados en el mismo escenario. Entonces, yo simplemente prolongaba y prolongaba, prolongaba. Yo vivo en una unión libre exitosa, lo puedo decir, cuatro años viviendo en una unión libre, ocho años de relación y hemos estado solamente prolongando. Cuando somos muy abiertos, entonces, ah, sí queremos tener familia, pero vamos prolongando. Y una de, no nada más una de las ilusiones, sino también uno de los razonamientos principales para poder tener familia, pues es extender la felicidad de. Es decir, cuando se empiezan a ir los niños de las familias, empieza a pasar el tiempo. Las navidades empiezan a ponerse tristes, güey. ¿Sabes? Es importante. Cuando se empiezan a ir los niños de las familias. Las navidades empiezan a ponerse un poco tristes. Va perdiéndose un poco el sentido de la navidad. Y una de las razones principales y de motivaciones para que uno pueda tener hijos, pues es reconectar de alguna manera con tus padres, ¿no? Es entregarle a tus padres un nieto. Darles esa posibilidad a tus papás de que ya se la pelaron, por así decirlo, criándote. Ya se la pelaron contigo. Y que ahora entonces disfruten a su nieto. Que sea como un hijo más light. Un hijo más con esa parte linda, con esa parte bonita. Y eso entonces otra vez reúne a la familia alrededor de los niños, que son fantásticos. Entonces yo hablaba de esta idea de que sí, sí quiero darle un nieto a mi padre. Claro. Y entonces, como yo estoy en la carrera del periodismo deportivo, uno regularmente trabaja en bloques de cuatro años, que son los bloques entre mundial y mundial o entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. Entonces cuando recién yo me mudo a, nos mudamos a México, que el próximo mes cumplimos ya cuatro años viviendo allá, con Sara platicábamos de, bueno, vamos a aventarnos este bloque mundialista, nosotros solos, disfrutemos la ciudad de México, que está chingón para vivir solo con tu pareja, y crucemos el mundial y empezamos entonces ahora sí ya a planear y a proyectar tener un hijo. Pues sí, mi hermano, pero tú no controlas el tiempo y mi padre falleció seis meses antes del mundial. Entonces te das cuenta ahí como a veces uno comete el error o esa soberbia de ir prolongando y prolongando, prolongando, pero el tiempo no lo controla uno. Y entonces esas características, tú estás tomando decisiones del futuro bajo las características de un presente que no sabes cómo va a estar en ese futuro. Claro, que nadie te lo garantiza. Nadie. Entonces, pues tampoco hay que correr, pero sí tómenlo en cuenta. Sí, sí, justamente esta Navidad, como que siento yo que hay como una melodía de fondo triste cada Navidad en el sentido de que, pues cada vez la gente reunida está más cerca de su propia muerte. Entonces es como un, nos estamos hundiendo juntos en el barco, cada vez, cada año nos ponemos más viejos, nadie nos garantiza que vamos a estar completos el siguiente año, vamos a disfrutar esta reunión, pero no tenemos el futuro asegurado. Sí, señor. Sí. Sí. Y evidentemente, insisto, este tema pandémico, pues aceleró la película de una manera antinatural. Claro. E hizo, es el caso en, es el caso, por ejemplo, hay muchas familias que, pues va cayendo la reunión familiar, ¿no? Normal, lo que te digo, se empiezan a ir los niños, se van casando, hay otros intereses. Incluso se mueran los abuelos, que también muchas veces son ángeles. Sí, es el abuelo. Correcto, correcto. Entonces, va cayendo la reunión familiar. Y digamos que, pues, la parte de la pandemia de enciérrense todos, pues terminó siendo ya el punto final. O sea, a lo mejor ese vuelo te iba a llevar a cinco, seis, siete reuniones más, pero con la pandemia, pues ya, ya lo adelantamos, por así decirlo. Y ahí es el punto en donde ya se terminaron de quebrar muchas tradiciones y muchas reuniones familiares. Por eso creo que no debemos de tomar a la ligera lo que, por lo que hemos pasado. Yo sigo insistiendo que el daño principal de la pandemia no fue la pandemia en sí, sino todo este encierro alrededor de la pandemia. Yo sostengo que la manera en la que se actuó tuvo mayores consecuencias sociales, sentimentales, psicológicas, que la pandemia en sí, que el virus en sí, pues. No, y también en el tema de que las personas que conformaban el grupo más vulnerable en la pandemia, que son los adultos mayores, acaban siendo los más perjudicados en el sentido de que son los más encerrados y muchas veces el quitarle el elemento social a su vida, en el que muchos de ellos ya están jubilados, es también acabarlos anímicamente y acaban acelerando el proceso de envejecer, vaya. Sí, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, no será que el remedio nos está saliendo más caro, ¿no? Es normal preguntárselo. ¿Por qué has estado tan reflexivo especialmente? ¿Por qué vas a tener un año muy fuerte, Robert? ¿Vas a estar mucho tiempo fuera de casa? ¿O qué te ha hecho reflexionar? Pues más que nada el tema de que sí siento que en los últimos dos años estuve en piloto automático, especialmente en el tema personal y también tuve una muerte de una persona cercana que me hizo reflexionar sobre ese tema, o sea, de lo descuidado que tenía a mi familia y a mi gente cercana por estar involucrado en esta carrera de la manera que estoy involucrado, en el sentido de que pues viajo mucho, generalmente no voy a reuniones familiares, me pierdo de muchos eventos que para mí son importantes y estoy reflexivo más que nada porque busco encontrar un balance, o sea, tampoco mi solución es descuidar completamente la parte profesional, definitivamente estoy agradecido con lo que me ha pasado y también con todo el trabajo que le he metido a esto porque ha rendido frutos, pero también estoy en una etapa en definir cuánto es suficiente para mí, o sea, realmente quiero estar persiguiendo, hacer más grande el programa, conocer más gente, grabar tal plática o tal entrevista, o quiero encontrar un balance en donde digo, wey, pues el programa está lo suficientemente bien pegado para que me pueda dar de comer, qué tanto es suficiente para mí y se vuelve una, es una graduación en el sentido de necesidades humanas en el que ya no solamente mides tu éxito con métricas de vanidad como el dinero, como la popularidad, sino que buscas encontrar un híbrido de, bueno, esto es suficiente alcance, por así decirlo, pero también quiero considerar esta parte que no es algo cuantitativo, es algo más cualitativo y construir una definición de éxito. De hecho, el libro El Arte Perú se trata de eso y me empezó a entrar esta reflexión a principios del año pasado y ahora estoy cerca de dar un paso importante en el sentido profesional de ir a Ciudad de México, estar un año por allá, pero también como que no quiero que se me pase el tiempo tan rápido como se me ha pasado. Y la razón por la cual estrés en Ciudad de México es para estar más cerca de otros invitados, ¿o no? Creo que es muy similar a lo que tú hiciste, profesionalmente me conviene, entiendo que profesionalmente estar en Ciudad de México, tener un estudio en Ciudad de México, es una puerta muy grande para mí y también entiendo que profesionalmente he sufrido, entre comillas, estar aquí en Monterrey porque muchas oportunidades no se capitalizan porque no tengo, no estoy presente para...